¡Suscríbete! Llegáis más tiempo en el canal, sabéis que he denunciado esto mil veces, no, mil no, pero siete o cuatro, bueno, no sé, unas cuantas, tres o cuatro, vamos a dejarlo, hemos pasado de mil a tres o cuatro, ¿sabes? O sea, en diez segundos, acojonante. Bueno, escuchadme bien porque esto es lo que está pasando con el Barça. Resulta que ahora el señor Ferran Reverter, que es el CEO del club, resulta que en unas declaraciones que hace como anuncio del referéndum para el Spa y Barça, que el Spa y Barça básicamente es el espacio Barça, traducido del catalán, y básicamente es la remodelación del Camp Nou, o sea, hacer un Camp Nou nuevo con una serie de servicios monetizables que permitan al Barça generar más ingresos. Bueno, resulta que con la inauguración del referéndum para aprobar esos mil trescientos o mil quinientos millones que ahora valdría hacer el Spa y Barça cuando inicialmente, cuando estaba Bartomeu, se presupuestó en seiscientos millones, no mil y pico, bueno, ahora son mil y pico, pues el señor Ferran Reverter se descuelga con unas declaraciones que contradicen al vicepresidente económico que decía que el Barça no podía fichar y que contradicen informaciones que dicen que el Barça, aún fichando a un tío como Cabral, no lo podría inscribir en la liga por el tema del fair play financiero, a menos que se quitara a jugadores de la primera plantilla como Coutinho o Umtiti o los dos. Es decir, que el Barça está superitado incluso a fichar, a sacarse a gente de encima. Incluso yo he leído por ahí que quizá no se puedan inscribir a Dani Alves si en la ventana de invierno no desaparecen algunas fichas del conjunto catalán. Bueno, Ferran Reverter, ¿y por qué digo lo del cuento del lobo? Hombre, porque no nos puede estar diciendo él en su presentación del due diligence que el Barça podrá fichar. Luego aparece a las horas, a las 72 horas, aparece, creo que se llama Eduard Rumeu, el vicepresidente económico, diciendo que el Barça no puede fichar, que nos olvidemos que el Barça no puede fichar ni en invierno ni posiblemente en el año que viene, en junio. Lo deja bien claro en el programa Alonza de TV3. Y ahora nuevamente nos dice esto el señor Reverter, dice, evidentemente el Barça sí podrá fichar en enero. Hombre, evidentemente no, porque si usted dice que sí y el vicepresidente económico nos dijo hace dos meses que no, pues evidentemente no, porque no es evidente, sino aclárense ustedes con el dichoso mensaje. Tendremos que mirar bien cómo lo hacemos. Este tendremos que mirar bien cómo lo hacemos indica que tampoco es evidente, porque está usted diciendo que habrá que rebuscar una fórmula medio enrevesada para poder fichar, con lo cual, evidente, 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 ya no parece. A ver si dice más cosas este señor, porque dice, bueno, luego habla de la renovación de Dembélé, ya no dice nada más, de hecho la noticia es esta, adiós, suscribiros al canal, hasta la próxima. Bueno, luego el señor Reverter dice, sobre Dembélé, dice, tiene que mirar muy bien los fichajes en la renovación de Dembélé, por supuesto, igual tardamos un poco más en lo que se trata en la renovación. Bueno, que yo creo que depende más de Dembélé que ya está. Bueno, simplemente, básicamente, el señor Reverter nos dice ahora que sí, que se podrá fichar, cuando, repito, los mensajes del club son cuando menos confusos y contradictorios. Ahora nos ponen otra vez la miel en los labios de que se podrá fichar y habrá que ver a quién y cómo y cómo se inscriben, porque aquí la ecuación de los fichajes del Barça ya no es una ecuación sencilla. Ahora ya no es solo tener o no tener dinero o que te lo presten, es poder encontrar algo que merezca la pena y luego tener capacidad para inscribirlo en la competición, en la liga, porque el Barça tiene el límite salarial superadísimo y está jodida la cosa, excepto que, como digo, un señor Coutinho o un Umtiti acaben marchándose en la ventana de invierno, lo cual hace poco ha salido una noticia donde Coutinho parece que descarta irse del Barça en la ventana de invierno y eso que creo que el Barça a Coutinho lo está ofreciendo a media Premier para sacárselo de encima, incluso creo que se lo está ofreciendo al Manchester City para abaratar el traspaso de Ferran Torres. Bueno señores, esto es un poco todo, nuevamente el Barça que nos tira señales ambiguas o confusas o contradictorias y ahora resulta que tenemos capacidad de fichar ahora en enero, bueno en invierno, en la ventana de invierno y también tendremos capacidad de fichar en junio, ala, venga, viva la pera a ver cuánto tarda en salir alguien de esta junta directiva a desmentir o el avalista, porque también está este señor el de Audax que también el otro día dijo no sé qué mierdas de los fichajes y de Messi y de tal a ver cuánto tarda en salir un avalista como el señor de Audax que no me acuerdo cómo se llama que, a ver si va a ser Eduard Romeu el avalista y me estoy liando a ver cuánto, a ver cuánto tarda cuánto tarda este señor en, nada, en salir a desmentir digo un avalista, joder que me estoy liando tíos a ver, un avalista en salir y decir que no se puede fichar porque compromete a los avalistas por eso digo que la confusión es máxima con este tema bueno lo voy a dejar aquí porque no hay mucho más no voy a estirar más el chicle, me gustaría estirarlo más el chicle pero no puedo, así que nada como siempre os diré, suscribiros al canal, recordad que hay un grupo de Telegram que está en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule ¡Hasta la próxima!